¡ thinking성을! Seban bienvenidos a Tres Sumulitude Subibiot He echo por gente ebria! ¡para gente ebria! ¡Así, solitario! que no tienes con quien chupar No tienes amigos Tenes chupando muchas bien No, para la gente que esta toma sola Salo mi hermano, que pena que pena la verdad Para que elо lo que nunca tiene amigo Que nada Tu tambien estas cenando solo Qué pena, qué pena. Tú que estás en el tráfico, tú si eres vacante, ¿qué vas a hacer en el tráfico? ¡Uy, mi cosa! ¡Séanme bienvenidos a Tres o Multitud! Sólo quería presentar los distrajes para poder presentar yo su videocast. Uy, ¿por qué es videocast? Que es periódico ya, ya no es semanal, ni día ni día. Cada cierto periodo y... Somos irregular, o sea, cuando nos viene, nos viene, cuando nos toca, nos toca. Así que ten cuidado, empecéis, nada que sin heavy. ¿Pero se les acepta? Nada que acapele. ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? No, 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 claro, a veces me retroso. ¡Súbidiosca! Porque media hora de video... Y media hora en podcast, claro, que está en el link que sacaba... E-books, dice la gente. E-books. 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 Tiene doble O, creo. No... Sí, tiene doble O. Bueno, gente. Uy, perdón, Toby, pero qué hermoso tu polo. No me digas que volvemos con la sablamería, o sea, ¿qué pasó? Qué bacán, ¿no? ¡Vuelve el perro arrepentido, bienvenido! Muy bien. Tienda 6, gracias por aceptarnos de nuevo. Gracias a ti. Toda una bromita. E-books. E-books. Ya se detenía en mi otro polo. ¡No mentiras, no se destiñen! No se destiñen, porque son destiñes. E-books. 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 colado un quinceañero alguna vez se han colado pero ya borrachos ya pero como porque estaba ya borracho caminando y justo en cuenta de mi barrio yo me encontré justo un quinceañero yo me he colado pero porque era la prima de un amigo que era un pequeño nexo era muy 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 ligero porque pase para mi amigo no quiero ir solo vamos y nos llevó que la gente estaba fuera con un chat no voy a dejar entrar no hablar con mi prima de la chica no ya que enten pobrecita de san juan vienen estamos en la molina pasen por favor soy el grupito que siempre está fuera fuimos la buena obra como chupan los señores que limpian no son gente que ha venido a otro distrito para que conozcan la molina solo para que conozcan la verdad solo para que conozcan ya pero uniformense uniformense porque los invitados se incomodan ay por favor de mozo no repartiendo bocadilla yo nunca me he colado un quinceañero la verdad todos me han invitado en verdad yo no soy tan tonero entonces a los pocos que he ido me han invitado pero eso sí hecho el ridiculo claro pues eso se va para eso se pone un quinceañero eres puberto a lo mucho adolescente con tres pendejos tampoco vas a ser rara vas a ser roche el quinceañero para hacer vergüenza ponerte el saco de tu viejo sabes que quien no ha vomitado pese a un quinceañero no no yo no yo no yo me voy a dormir maracuchita está vomitando un quinceañero me he metido a su guaracá que mierda gente ya saben acá mis papaya mis papaya 2018 toby te toca la pauta sabes que yo iba a meter la segunda pauta pero no sabía no sabíamos donde iba a leer los comentarios pero dios mío así de borracho vamos con los comentarios porque la gente comenta con toda la fe claro estamos haciendo para atrás muchachos ustedes tienen que tener presente una cosa oye cuando son cuando van a sacar tres o multitud dos días después sale claro o sea justo cuando dejen de preguntar dos días después jajaja o sea no pregunten colaboren no jodan no es que nunca sabemos cuándo va a salir bueno vamos con el comentario de acá amigos Akira 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 de chivó los japoneses Akira Dax Ase Dax Ase Dax Ase como va a ser ahí si tiene una Ache no se Dax Ase Dax Ase Dax Ase Dax Ase Ah que era Dax Ase Dax Ase Obviamente Yurimawa como otro amigo era Oye un saludo para él rajawa de acá del nido de los amigos los whipis jajaja dato más bizarro las sanguijuelas tienen 36 cerebros mierda la caca del oso panda es amarilla los gorilas comen su propia caca por araganaría a la canteria a la canteria a la canteria a la que es flojera era el tambo son caca a la canteria o que es una caca o que es una caca los gorilas me es quemados dato escabroso además suma, muchas gracias Akira la caca por darnos Estamos sumando el tema Datos Curiosos con Guitar Quaker, gran tema. Sí, 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 muy buen tema. Nos fuimos así en Ricardo. ¡Golido! ¡Buencito! ¡Sí! ¡Buencito! ¡Guitar Quaker y voy a hacer un par de cambios! ¡Hacemos una cosa en los casas! El dato es cabroso. Los cerdos no pueden mirar al cielo. ¿Los qué? ¡Mentira! Se puede. No porque... No, pues no pueden. ¿Seguro? Ah, no, porque tienen... Y el cuello no lo tienen. Salgo que lo pones de panza arriba. O lo cargas. Claro, porque los cerdos son como... Cuatrear una huevona con... ¿Cómo te llaman estas huevas? ¡Tortícolis! La cuatrea de la huevona no puede hacer nada. Se echa de costado y ya puede mirar al cielo. Por eso se usa la simbología satánica... ...junto. Con el cerdo que no puede ver. Creo que nuestro amigo es de estos satánicos. No, no, no. O sea, dice. O sea, los cerdos pueden mirar al cielo. Por eso se usa la simbología satánica como que el hereje es un cerdo. Ah, ya. Bueno. Y ese es el dato. Gracias de aquí era... ¡Tachase! ¡Tachase! Después el link de las hojas de más atrás porque también es del otro tema. Del otro tema que hemos tenido con nuestro gran invitado que era... ¿Quién era? Mira, mira, vamos a hacer una prueba, un test de memoria con Tobey. Con Yacarlo Marrique. Por favor, ¿quién era nuestro invitado anterior? ¡Tú lo conoces, tú lo conoces! Es gran amigo, es gran amigo. Nos ayudó en los shows. ¡Ah! Tú estás hablando de... ¿Cómo? De Jarocho, huevón. ¡Jarocho! El tema de los camineros. Ya, pero... No tome. Ya, dale, dale. Ahí lee. Ya, este. Diego Martínez dice... Yo puedo apostar que ustedes, ni os quitar, sabían que la chirimoya es buena para los piojos. Dice... Chucha. De chibolo mi viejita ya no sabía cómo darle la chirimoya a mi hermana. Le hacía... Piojos de mierda. ¡Se hermano es piojosa! Le hacía jugo. Le hacía ensalada. ¡Pecí para los piojos! No, pero los piojos de salada. Los piojos no tienen dientes. Entonces, por eso el jugo se lo da a los piojos. Y como le hace bien, crecen. No piojas. ¡Jajaja! 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 Mi piojo parece un tamal. ¡Jajaja! ¡Jajaja! O ese piojo es garrapata. ¡Jajaja! Ese piojo es un saché de lejía. ¡Jajaja! Ese piojo es líquido de fresno. ¡Jajaja! Esta cera de mierda de peratriz. Ese piojo es una peratriz. Ese piojo es una peratriz. Ese piojo es una cabeza. ¡Jajaja! ¡Jajaja! ¡Qué poder para cagarla! Sí, oye. Me interesa. Pero no la va a acabar en Arequipa. Este es el 2 de febrero. Eso sí. El 2 de febrero. Solo queda trapa al 2 de febrero. Cuando esté viendo esto, ya no va a ver. ¡Jajaja! ¡Jajaja! Vamos. Dice, hasta que se enteró que existía un champú nos pusiste. ¡Jajaja! Oye, ¿te acuerdas cuando nos pusiste iba a tu cole? Porque había plagas. ¡Jajaja! Cuando le venía a tu patrullero. ¡Jajaja! ¡Jajaja! Recuerdo cuando tenía cabello. ¡Jajaja! Yo me emocioné cuando me regalaron mi champú y me fui al lavadero de mi cole y me lavé mi cabello. ¡Jajaja! 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 ¡Ay va el gordito fiojoso! ¡Jajaja! Un pata y yo nos fuimos a lavar. ¡Qué locas! Oye, pero nos pusiste buenazo. Te respetaba también. Sí. Yo una vez también me eché colinos. ¿Colinos? Sí. ¡Jajaja! ¡Perdón! ¡Qué pedo! ¿Colinos para qué? ¿Cuándo tenías pelo todavía? Sí, todavía. Creo que eso fue lo que... Creo que no te debiste echar colinos. ¡Jajaja! ¿Cuándo me echa el chimpestante también? O sea, ha sido porque... ¿Para saber cómo se siente? ¿Qué? ¿Nunca te has echado mentolato para los ojos? ¡Ah, claro! ¿Qué nunca ha comido goma? ¡Claro! ¿Qué nunca ha comido goma? ¿Qué nunca ha comido goma? ¿Qué nunca ha comido caca? Mi hermana tenía una amiga que se... ¿Qué pasó? Mi hermana tenía una amiga que se... Mi hermana tenía una amiga... La tuya, la tuya. Cabe con chirimoya y he probado. Cabe con chirimoya para los piogos. Buen sorteo, buen sorteo. ¿Para los piogos? Mi hermana tenía una amiga que se echaba viga acá para que los ojos se le aclaren, dice. ¿Se le aclaren? Sí. Ah, la misma que decía, me lavo con agua de arroz porque me queda suavecito el... ¿El anís? ¡El putis! Y la verdad no sabía que era el almidón del arroz, que la estaba blanqueando, ¿no? Después se metía dos enjuagadas y su... Se volvió negra. Su piel como la mole. Bueno, gente, acá tenemos a Mark Vega. De hace tres semanas, dice. ¡Oye mierda! ¡No, que no había censura! ¡Chúbelo sin censura! ¡Chuchatumare! Igual te van a matar los de mohadez. XD No, no, vengan a hacer el emoticón para no hacer el emoticón. Así es. Posdata, la cámara frontal está hecha mierda. La cámara del costado está mejor. ¡Fuera chuchatumare! ¡Fuera chuchatumare! ¡Fuera chuchatumare! ¡En HD! Y en hecha mierda también, mira. Acá también, para todos ahí. Recuerda la pirula. ¡Eso fue la pirula! ¡Ah, lo ven Mariacochita! ¡Ah, también ahí tiene Mariacochita también! ¡Tiene de todo! La señora de los conchos y las cosas. De las cosas y conchas, ¿eh? Por favor, si hay una chica interesada y promijo, que no se crea limo para maracuchita caliente roba hotmail. Instagram. ¿Te acuerdas esos correos? En Instagram es maracuchex. Maracuchex. Se fue un poco a Mixer. Maracuchex. Maracuchex para que te consume y adicción, pero no para tu reproducción. ¡Miche Aspi! Bueno, ya estamos allá. Oye, te toca la pauta. ¡Ah, cierto! Otra vez, oye. Estamos grabando. Ya empezó, ¿eh? Perdón. Puedes ir con la 6 o con la 7. No me acuerdo cuál era. Ah, es que tú también pones acá los números. Ya la digo. ¡Solo digo! ¿Qué se supone que tenías que hacer? Mira, mira, cómo disimulo que es natural, pero obviamente... ¿Qué tenías que hacer? Es una hora. Sí, 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 perdón. Para entrar a un quino, o sea. ¿Qué tenía? Nada. O sea, tener una amiga de 14. No, pero tenías que caerle. Mira, yo tengo un problema. Yo vine de un colegio de hombres a un colegio mixto. Y yo me había criado desde primaria y la mayor parte de secundaria en colegio de hombres. Entonces yo, huevón, concha, tu madre, puta, todo el mundo, ¿no? Y llegas a un colegio mixto y se te queda la costumbre. Y yo era de, oh, concha, tu madre. Y le ponía chapas a las mujeres. Oh, cabeza de pepa, puta. Y así, porque no tenía el rojo. Cabeza de pepa. Yo tenía cabeza de pepa, güey. Salíse mierda todo un año. Y me odió. Y alucina que nadie me invitaba a los quinceañeros. Porque yo era una cagada, güey. Claro, claro. O sea, había que ser buena gente con las quinceañeras. ¿Y a cuántas fuiste, entonces? Ah, yo era un pincho, pero así de colado. De colado. Ya, pero ¿cuánto fuiste invitado? Invitado formal, tengo dos tarjetas nomás. Dos nomás. Dos nomás. Invitado formal. Ya, a mí me invitaba muchísimo porque yo era una persona tranquila. Tranquila. Yo era un gordito. No, en verdad, yo no era el chévere. Claro, yo era el gordito, ¿no? Claro. El que dice, ah, ese gordito imbécil. Y yo, saludos para mis amigas embarazadas. ¿Qué tal? Estoy aquí, soy, digo, siendo un gordito imbécil. Pero me pagan, ¿no? Pero ahora me invitan a quinceañeros. ¿Ahora? Ahora, claro. No, y echan velada. No, yo en verdad solo iba a los quinceañeros. Sí, 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 puedes pasar, no te preocupes. Me quería, maracuchita. No, maracuchita. No, 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 no. No, 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 no. Y al final, o sea, me invitaban solamente a las amigas cercanas. Para ser sincero, nunca he ido a un quinceañero así de ahí. Ah, yo sí, o sea, que... O sea, una vez un saludo para mi amigo Terry Johnson. Terry Johnson. Así se llama el huachafo este. Terry Johnson. Que hoy radica en Chile, pero es un gran amigo mío, Gatex, Gatex. Gatex. Que nos dijo, oh, yo conozco a un quinceañero, me voy a bajar, me voy a bajar. O, bueno, bajó a la gente del barrio, éramos ocho, tío, ahí. Y nos dejó afuera, acá, un centro. Ah, cabón, sabía su cabón, sabía su cabón. Y era conocido como el cabón, porque cabó en la cabina y nos jaló. Cagón, donde estés, cabón. Pero el cabón no, amor. Bien, 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 bien. Tú, Max. Uy, invitadísimo y todo. O sea, pero qué tendrías que hacer, tú eras amigo de la quinceañera. Sí, o sea, sí, éramos amigos. A mí sí me han invitado. Yo sí he sido amigo de la quinceañera. Bueno, pero que sabes que no estamos hablando claramente. O sea, ¿cuándo te han invitado? Fuera de tu promo. O sea, de tu familia. Claro, o sea, yo la pregunta es, por ejemplo, si querías ir a un quinoa de otro colegio, tenías que sí o sí llenar un slam. O sea, eran ciertas cosas que tenían que haber. O sea, tienes que tener amigos en común. O sea, hay ciertas reglas para ir a un quinceañero. Yo ni siquiera era amigo de todos mis salones. Lo mío era con los barrios, por ejemplo. Un quinceañero de otro barrio, teníamos que conocer a alguien que se conectaba. A una conexión. Y íbamos ahí a los barrios. Pero de ahí en el colegio, con los amigos. Ya, y cuando ya conseguía que te invitaron, o sea, ¿tú alquilabas o tenías tu termo? Ah, no, alquilaba. Obviamente alquilaba. Pero no, no, en realidad no alquilaba. Nunca, una vez nada más alquilaba. Una vez. Bien. Para mi promoción. No, 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 no es mi promoción. Por una mía que te lo merecía nada más. Así que me... ¡Uy, saludos! ¡Uy, saludos! ¡Uy, saludos! ¡Uy, saludos! ¡Se los merecís! No, o sea, una amiga... ¡Ah, copieta! ¡Bue, duele! Era una... Lo que pasa es que yo le había hecho a mi familia que a mí iba a ir a jugar partido. Y me fui así con mi show, así la crasa. Ah, no le había dicho que te iba a hacer todo. No, no, porque estaba castigado. Ah. Porque ya días antes me había ido. Ah, se merecía con todo, dices. Sí, se merecía, se merecía. Y entonces yo fui a jugar partido. Si estás viendo esto, Max te ama. ¡Uy! Ya tiene hijo, ya. ¡Uy, saludos para mi hijita! 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 No, oiga, te iba a decir algo bien feo, pero no, no, no. Salí de ahí, y ahí este... Y antes de salir, la tiré en mi mochila para mi amigo, pero mi amigo también estaba esperándome afuera. Le tiré en la mochila y yo salí con mi short, así nada más. Y ahí, y habías alquilado. No, no, yo ahí me cambié. ¿Ah, prestado? Prestado. Ah, la prestado. Y de ahí a recién volví. Yo, yo regresé, este... Bajé como siete cuadras antes de mi barrio, antes de mi casa. Y fui corriendo a mi gato. Ah, corriendo, corriendo con un short. Y llegué cansado, pero todo. Llegué cansado y jugué partida. No se enteraron. Ah, no se enteraron. Ahora se está enterando del Mr. Paco Ver. Alucina, ¿qué tal chambaza? Ah, la, si la querías, ¿no? Una buena amiga. Pero ella no te quiso porque tiene un hijo con otro. ¡Qué tal, güey! ¡Qué tal, güey! ¡Ya tiene el callo en la teta! ¡Bajura! Perdón, déjame, perdón. Pero ahí tuve otra amiga. ¡No! Que yo estaba en Piura, por ejemplo. Yo estaba viviendo en Piura. ¿Estabas donde estabas? Yo estaba viviendo en Piura. Yo estaba viviendo en Piura y era una amiga que también, sus 15 años, era en su jato, pues. Y yo me metí en un viajesazo. Desde Piura pa' verlo. Solo fui a Suquit y ya regresé. Nada más. O sea, fui y... O sea, fuiste y piscado todavía. Voy a tomar mi... Voy a venir. ¿Cómo se llama el buque en que se va a Juxito? Lola, creo. No, Lola. ¡Yola! Voy a tomar mi Yola. ¡En Yola! O sea, qué fea mierda. Ya saben cuando... O sea, ya. Hay quinos que valen la pena, pues. Hay quinos que valen la pena. ¿Y tú todavía alquilabas o tenías? No, yo tenía mi terno. Ah, tenía, pero... O sea, siempre he tenido pantalón y camisa, pues, ¿no? Ya. Y ya cuando merecía terno siempre era bodas. O sea, porque yo no acostumbraba a ir. Y además cuando iba, Franca Rebeldía. Ah, camisa, corbatilla y ahí mis sacos no tengo, o sea, no tengo. Claro, pues, no tengo. No te quedes. Voy al colegio con zapatillas Wallon. ¿Crees que me voy a poner terno para tu compañero? ¡A Wallon! Claro. Eso sí, nada de terno. Solo la camisa y tu pantalón. Y encima la camisa del corno, te la conjuga, si sabes cuál es. Tiene un garfi y la camisa de un joven. ¿Tú eres de los que usabas corbata? Yo sí. Ah, tú eres de los que usabas corbata. Y mi papá me enseñó a usar el reloj. Y me dijo a la izquierda y me dijo, no seas chulo. No vas a agarrar el reloj. Así me dijo, no seas chulo. No vas a agarrar el reloj y vas a hacer así. A ver qué hora es. No, eso es de chulos. Tienes que hacer así. Claro, eso es de hombres. Este es de hombres racistas. ¿Ya le cabrán de mirar así? Mira así, sí. Pero esta era la del hombre, era así. No, y era mejor si estabas coltado en tu placa. Y después de la medida, tú la podías, ¡pam! ¿Qué quieres? Cállate mierda, vamos a verlo ahora. Y tenía tu Casio, son las 20 y 58. Y tu reloj Casio, que... ¡Pip! 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 Yo no alquilaba terno. Yo tenía un ternito para las ocasiones muy especiales como bodas de familiares. Y yo franca rebeldía en los quinceañeros. Yo me iba con el terno de mi viejo, alucinado. Me quedaba granada. Y además porque alucinado, cuando yo iba a ser un quinceañero, al menos en la época que yo iba, todos se iban en el terno, y el que llegaba en ropa y caída era como que... ¡Ooooh! ¡No te apagas! ¡No te importa nada! ¡No te lo, no te lo, no te lo! ¡Botenme, pete! Y la quinceañera dice, no, papi, es mi amigo, déjalo pasar. Y estaba en la fiesta ahí, metiéndole con la ropa de calle, y tú ahí con tu terno y tu mamá. ¿Y tu mamá? Que estuvimos con tu mamá. Bailando con tu mamá. ¿No? ¿Y la misma mamá? Dime, dime, si tú no me quieres para morirme de pena, mamá, ¿quieres bailar conmigo? ¡Fuera, gordo de mierda! Mi mamá me bordeaba. Mi mamá me bordeaba, dices. Perdón. Ya, y ya. O sea, uno puede alquilar ternos. Ya, claro. Ya. Puede conseguirse la camisa total, si es del cual le manga corta, si te pones saco, no se ve. No, no, no. Pero tiene que estar con el... Si es... No te sacas el saco, el saco alquilado, vendió un lindo axila. De ahí le metían, ¿tú crees que le metían poet? Le metían right. Claro. Dos días al sol, y de ahí poet. Y de ahí te lo volvían a alquilar. Ala, qué asco. ¿Cuál es tu pregunta? Los zapatos, chico. ¿Cómo disimular esos zapatos? Uno le metía por primera vez, en muchos meses, betum, a sus zapatos del colegio. Porque yo, ¿quién no ha ido a un quinceañero con su taba del colegio? Las mujeres no podían, porque la taba de Lulú no combinaba con su vestido de noche. Pero los hombres sí podíamos. Alucina que yo estaba en la escolta y iba con las corfans allá, a los quinos. Ah, ¿qué son las corfans? El zapato que brilla, el de todo. Ah, el charoleado. Lo conocía como el charoleado. Pero al principio también íbamos, sino que yo vivía en Zarate, había un esto que se puso mal fecho, ya no dejaba entrar, sino venía con sacos, y lo que hacía era mis patas salían por el segundo piso y te aventabas zapatos y tu saco. Entonces todo lo que no teníamos saco, a lo largo de los quinos, hay un efecto que es que pierdes los sacos. Siempre tienes que estar mirando y si hay un huevón que no tiene sacos ni zapatos y está dentro del quino comiendo bocaditos, es que está colando gente. Claro. Y la huevada es que se pierden los sacos y el brother nos tiraba los sacos y nos tiraba asustadas. Y yo, por ejemplo, vi en zapatillas, guardaba mi DC en la bolsa de regalos, porque siempre llevaba regalos. Bueno, estaba colando, me daban que sea un regalo, ¿no? Claro. Pero regalaba huevadas, ¿sabes? Así que no fue la huevada. Yo tengo una pregunta, ¿yo puedo hacer? ¿Yo puedo hacer una pregunta? Sí, sí, sí. ¿Quién se ha quedado en un quino hasta tomar con lo viejo de la... ¿Quién no se ha quedado con lo viejo? Qué bueno. Tú síguete, mi querida Papayamán. Papayamán. Super Station. Super Station ahí. Es del Ande, ¿no? Ya terminando escuchando su música. Yo me he quedado en los 18 en mi causa. En los 18 en mi causa chupando con su padrastro. Porque dos meses antes le había hecho la bronca, yo a su padrastro en la calle. Alucina. Ah, lo iban a mechar a su padrastro, ¿no? Es que yo venía borracho y su padrastro le dijo a mi causa, ¡Tamare, otra vez, huevón! Y yo solamente escuché huevón. Entonces yo, a mí que me estaban llevando, me levanté. ¡Qué chucha, le hice el huevón a mi causa con tu madre! Y le hice la bronca y mi papá me hice a mi viejo. Él dice, ¡Mételo, adormí ese huevón! Y a los dos meses era el cumple de mi causa y estuvimos chupando con su papá y le íbamos a pereza. Alucina que un vecino me invitó a su 18 añero, que era al frente de mi gato, pero mi vieja no me dejó ir porque su papá había traído Berets. Ah, no hay comentarios. No, no, o sea, fue fuerte, ¿me entiendes, me entiendes? O sea, había Berets, tío. Y yo de esa edad, puta, bajabraba. Chico. Chico. Quélico. Chico. Ya, ¿dónde fue su primer quino? Ya, vamos, vamos. Ya, primer quino Cantobrande, Paragero 7, toda la vida. A dos cuadras del Botija. Alá, qué horrible, huevón. Santanita City. Santa Rosa de Quibes. Santa Rosa de Quibes. Santa Rosa de Quibes, con la gente de Esperales, con la gente de Cheto. El mío fue en las lomas, cuadra, cuadra, ¿cómo? 13 de Sahara, te creo. El Vidari. No fue el tuyo. Mi querida, vagina. Echenique la 3, mamá. Ah, de Chenique, qué fea nota, huevón. ¿Qué mierda es ese Chenique, huevón? Madalena City, por favor. Ah, puede ir a chuche tu mano. Ahí se pido, por favor. Madalena City, Madalena City, ese sitio feo. Sí. Yo me acuerdo que a los quinos de Sarate, siempre, a los quinos de Sarate, siempre, siempre, un huevón cojo, pero, cuando, cuando, empezó el tonto, sacó un machete. Eeeeh, puta. Era veracazo, pero ahí se pusieron a revisar a la gente antes de entrar, ¿no? Como discoteca, tlac, tlac, puta madre. No, no, yo, mi tío no era tan atarrado. Oye, ¿cómo dura la media hora de esto? Ah, no, todavía falta. ¿Cuánto dura la media hora de esto? Falta, estamos, falta, falta, falta. Ah, ya, ya, tranquilo. Si no que nos estamos viendo en caldo y es como que, Max se apellida, se preocupa. No sé. ¿Los regalos? ¿Qué regalos? Para los 15 años. ¿Tú llevabas regalos? Oye, Max te pregunto, ¿no? Sí, huevón, ¿por qué te ha de tomar, huevón? Como suelta de asebre, yo ya no... Yo me tolleve. ¿Cómo está tu papel de cabeza? Te toca, Toby, dale. Espérate, que merece mi papel. Ya, yo voy en la 10, en la 10. Ya, entonces yo voy en... Yo era los pares. Ay, ay, dale, no estabas hablando, ve. Ya, te doy los impares de la partidora. Ya, ya, ya. Que la gente vea que este es un programa para la gente, que entienda que está pasando. ¿Alguna vez te han dejado, no te han dejado entrar a un Kino por marrón? Y le quería meter a la molina y tú dices, señor, ya pues, vengo de Jicamarca. Señor, vengo de Huaycán. Alucina, a mí sí, una vez no me dejaron entrar a un Kino de Católico. Por marrón no ha sido. Muy blanco. Usted es muy blanco, no puede entrar a mi fiesta porque se va a burlar. No, pero no me dejaron entrar, huevón. Como hoy día fuimos a Camarra, llegando a otra parte, le dijeron, no, señorita, a usted le queda bien porque es blanca. ¿Por qué es blanca? El racismo presente en el 2017. En Camarra, ¿cómo va a ser este racista en Camarra? Gente, ya, por favor, ya basta de esa mierda, por favor, todos somos iguales. No, pero yo siempre, ah, bueno, salvo el Kino de mi pata cagón, que me dejó afuera, en todo centro. Cagón, chucha, tu madre. Ah, ¿siempre has entrado? No, no me habrán invitado de repente, pero no, no, a todo lo que he ido, he entrado. Ah, pues, hijo, te está bien. Ha entrado todo, amigo. Sí, sí. Ha subido. Ha entrado todo, entra todo. Ha entrado todo. ¿Y cuál ha sido el Kino más berraco? Berraco, señor Pablo. No, Pablo, no. Berraco, berraco, mija. Cuando mínimo ya empiezan a pelearse, antes de que bajen la quinceañera, ¿no? Oye, qué mal que ya están mechándose la quinceañera, ¿no? El Kino más berraco que he ido es un Kino que no había alcanzado la plata para atarrajear la casa, entonces estaba en ladillo vivo. Y la decoración estaba pegada, que se agarraba con lo que podía, con buta percha, con todo, pero puto, ese sí fue. Ah, el otro berraco fue de la placa que bajó, hizo su bajada de escalera, pero de su segundo piso que estaba por construir. Está con todos los perros. Con los perros, no, yo pensé que perro en el taco tendría que haber. Ya, Garrita, ya, déjame pasar. Su triple y para que no pase el perro. Con su gallo. O sea, yo, o sea, nunca fue berraco, pero el Kino más 11 que tenía, no tenía mesas para la comida, entonces la gente comía con la mano así. O sea, su palma en la mano, su plato de arroz con pollo, de arroz aérea, ¿ves? Arroz aérea. Ah, bien, ah, bien. Y ahí comiendo ahí, y yo estaba tan borracho que caminaba agarrándome la pared, y abajo mío todo el mundo comía en su silla plástico rey. Pero no berraco al punto de ir a hacer la broma. No, berraco, si yo he visto berracada. Yo no, yo no. Yo veía, mira, en este local que era en los Kinos, ahí en Sarate, que era la moda, era el Vidari. Siempre alguien se cagaba. ¿Vidari? O sea, así se llamaba, el local era el Vidari. Era como que, oye, ha hecho su Kino en el Vidari. Y era, oh, opulencia. Pero siempre alguien se cagaba en el Vidari. Siempre. ¿Pero en el baño? Sí, no bajaba la palanca. O sea, era como la firma del tono, el tono está chévere, y ahí hay una caca ahí nadando. Un mojón. Oh, no, siento, es que no te doy puta madre, oj. Rezaquía, un mojón de resaca todavía. Un mojón de borracho. Ah, su madre. ¿Y te han mechado en un Kino de repente? Yo no, por ejemplo. ¿O te han querido pegar de repente en un Kino? A mí me ha metido un cachetadón, pero es una boda, huevón. La única boda de mi vida que había ido, que era la de mi amigo Kayser. ¡Un saludo para Kayser! Viene el Agustino, su hermana se casa con un huevón. ¿Kayser el rapero? No, no, es un flaco hasta la huevón. ¡Saludos para mi amigo Kayser! Hasta la huevón. La cosa es que habían puesto un pavo que tenía, le habían puesto como una cola de brocheta, con pollo, huevás, y huevás, y huevás, que era rico. Yo ya vendía borracho, huevás. Entonces, puta, le empecé a sacar las brochetas y me la comía. Mientras bailaba, me hacía el pendejo, huevás, me la comía. O sea, ni estaba bailando, estaba bailando solo, y huevás, me la comía, hasta que viene el novio, y me metió una cachetada, huevón. Puto, yo me quedé así con su cara, yo me quedé con la cara de mierda, y viene la hermana de mi amigo. ¡Ya carajo! ¡Es mi boda! Y ahí quedó la hueva. Bien. Feo, huevón. Cagué el matrimonio, creo. Sí, pues. ¿Por qué? Siempre se acuerdan de alguien. ¿Por qué, huevón? ¿Por qué no te esperaste que te sirvieran, creo? Yo tenía hambre, fue. Tiene sentido, pero... Ya, gente, deja acá abajo en los comentarios cuándo han cagado. ¿Está bien o está mal lo que hizo? Deja a la gente acá que empieza el debate. ¿Pero ya estaba cebrio ahí? Sí, ya estaba. Ya estaba borracho, ya. Oye, el pata también de ahí me dijeron que me pegó de borracho. Ah, me metió muy cachetada. Ah, estaba borracho antes de decir si hace tos. Ya se había casado. No, ya se había casado. Era la recepción. Ya, pues la gente tenía derecho a comer, pe huevón. Fuera, concha tu madre. Ojalá que te divorces y que tus hijos sean de otra persona, hijo de puta. No, tranquilo. Ah, perdón. Solo son brochetas. Y era una cachetada nomás. Sí, pero no, se me subió. ¿Alguna vez has sido en pareja? Aunque no seas con tu enamoradita de colegio. Oye, Brittany, vamos allá, vamos allá. Ponte tu calzón amarillo. Ah, ¿es salió nuevo? Tu calzón, tu calzón Peter Pan, vamos. No, nunca. Muy bien. Mochita. Te toca hoy, Mochita. Mochita, ¿tú has sido en pareja un quinceañero? Mochita. Se abogar no se hace. Se abogar no se hace. Sí, se abogar no se hace. Sí, se abogar no se hace. Eso nomás es de los retoneros. ¿Qué es lo primero que haces? Ni bien entras a un quinceañero. Checar dónde está el baño. Y la salida, dice. Y los exitores. No, el baño. El baño es principal. O sea, vas a mear toda la noche. Vas a, de repente, guacareas. ¿Necesitas el baño o no? Yo, pero, ¿dónde está el trago? Ay, a ver. Es gratis. Una vez un quinceañero. Este quinceañero de la pared del ladrillo, huevón. Puta. Empezó todo. Puta, te repartieron una jarrita y después tú, oye, ¿una jarrita más? Ah, claro. La jarrita está a quince soles. Y la cerveza está a dos por diez. Y nos quedamos. ¿Qué? Y, o sea, el papá había hecho el quinceañero. Por eso era berraco, peo, huevón. Para vendernos el trago a los menores de edad. Sépanlo, gente. Había gente así de inescrupulosa, huevón. O sea, qué mal. Debieron regalarle los tragos a los menores de edad. Claro, como en todo quinceañero se hace. En verdad, en todo quinceañero se hace. Porque bendito sean, mis quinceañeros, a base de punto G, donde había un viejo roñoso que no podía haberse comprado cuatro punto G para este acontecimiento tan importante de su señorita hija. Claro. Su señorita hija, que punto G. No, salía Brenda Carvalho en la botella. Y Paloma Fiusa. Claro, no, ese... Punto B. Ah, en esa basura. No, ese era 3X. 3X. 3X, salía Paloma Fiusa. Fiusa. Fiusa, 3X. 3X, preparado para disfrutar. La basura era. Votando gracias a 3X. 3X. ¡Muito obrigado! Porquería. Toda esa generación era súper deliga. A mí, sepa todo el mundo que me encantaba Poloma Fiusa y cuántas pajas le habré dedicado, ¿no? A todos, a todos. Muy bien. Pero cuando le escuché hablar en esto, es que, ratio, no hay erección desde ese día, porque la mujer es tan tonta que te aplaca hasta los huevos. No, sube mierda. Solamente digo eso. Te toco bien, mi querido. No te le presten, soy que... Déjale, pongo, mi querido. No, no le ponga... No le ponga chapa a mi querida Gloria Trevi. Yo soy... Adicta. Yo soy... Adicta. ¿Te has metido una bombaza en un quino? ¿Y cuál ha sido la foto? Adicta, cuenta, cuenta, cuenta. La bombaza ha sido que yo tenía que ir a trabajar al día siguiente. A las 7 de la mañana. A su madre, ¿no te quieres? A las 12. A las 12 me desperté. Ah, no, ¿qué tal bomba? ¿Qué tal bomba? Esas son las bombitas, ¿no? Sí, me desperté a las 12. ¿Y qué, llamaste? Estoy mal. No, fui igual, fui, fui, fui. Pero ya no... Sí, me botaron de la chama. ¡Qué buena! ¿Chama de qué era? Era, este... Le ayudaba un pata en unos diseños. Ay, puta la cara. Teníamos que entregar un trafic y ya llegué tarde. Pero era una... Ha sido... Era el 15 años de una amiga también. Una otra amiga, fe, también. Vale la pena. Que también valía la pena. Que todos los 15 años valen la pena, fe, conden. Ya me he dado cuenta que es para ocultar su alcoholismo, ¿no? O sea, ¿cómo que...? Yo lo admito. ¿Teniste cuenta? Yo lo admito. No, es gente que vale la pena. No, no, es gente que vale la pena. ¡Cállate! No, es 15 años, ¿no? Es trago gratis. Claro, ¿qué? De los 15 años, ¿a qué ibas? A chuparte. Claro, fue bueno. Ya, fe, caso. ¡No! ¡Cálmate! ¡No, Dios! Mi primera bombaza fue mi primer quino, ¿eh? Puta. Ah, tú de frente, puta que agarra. Trago me llevaron hasta mi gato, güey. Pero hasta las huevas, ¿eh? Hasta las huevas. Ni me acuerdo cómo fue el primer quino que tuve, puta. Así con decirte todo, güey. No me acuerdo. Puta, yo me acuerdo que ese día donde te digo que no había mesas para comer, y el pata de este quinceañero, el papá de la chica, había comprado barriles de vino. ¡Hala, mía! O sea, no sé si barriles, pero había dispensadores de vino. Oye, y la gente le metía a sus vinos, pero vino, o sea, chivolo, cojudo metiéndose vino como si fuera chela. ¡Hala, mía! ¡Hala, mía! ¡Hala, mía! ¡Hala, mía! ¡Pumité mis garbanzos. ¡Hala! ¡Qué asco, güey! Es de lo locales, que el vino se debe devolver por el dulce. ¡Hala, mía! Dato curioso, en ese tiempo, cuando decían, no voy a comer una dama juana de vino, lo que hacían, si iban a Hacho y te vendían las cámaras de vino. O sea, en cámaras de llantas rellenecitas de vino Entraban no sé cuántos litros Nosotros comprábamos esas cámaras para vender en tocadas Alucina, weón Por eso te digo, y los quinos de mierda del Vidar Y así, puta, lo hacían con esa huevada Con cámaras de vino O sea, era cámara de llantas En Hacho, antes vendían trago carroña Pero ahí comprabas Y esos picos basuras, un cajón te salía 12 mangos O sea, a lo mucho 24 Pero ya tenías 12 botellas Yo leí una vez la botella Le decía, este, licor de fantasía Pero no era, no era No era alcohol etílico O sea, pero puta, una bomba horrible Sí, pegamos Claro, yo tenía la copia original de la falsificación genuina Claro, eso era Y tú, que eras bailarín Porque yo tengo pie plano y nunca bailé los quinceañeros ¿Cuál era la frase que usabas para sacar a bailar, Max? Ah, no, yo tampoco he sido bailarín Yo también bailaba hasta en la hueva Pero me abandonaba Y este, me acercaba Disculpa mía ¿Bailas? Y me quedaba así Y si había una relación chévere Pero si no, me iba así Esa es parte que sí Me cabreaba, me cabreaba Entonces lo que hacíamos era ir en grupo Pero ahí iba, ok, sacamos Y apuntábamos, tres, tres Puta, íbamos, tres Rocha era que agarraba dos y uno se quedaba No soy muchachos No, sí Vayan Yo no quiero bailar Buena, buena, buena gente Tres de una Tres de una Bueno, no, no, no ¿Y con qué frase? ¿Querías a maracuchita caseta? ¿Me podrías alcanzar? El licor, amargo, dulce, sustento ¿Qué hace para afuera? Que venga para dentro ¿Y con qué frase te choteaba? Puro, puro Ah, con esa que Vete por favor Vete por favor Vete por favor Sal con chatumare Sal, sal con chatumare Mi papá es piraña Mi papá es piraña Me tomo a los tres Yo era muy cabro para mandarme Pero... Casi siempre me choteaba algo Oye amigo, no No La siguiente Ya era muy rotundo No, no, nada O sea, no me dejaba terminar mi frase No Lo que sea que venga de ti No O sea, es una frase fuerte O sea, César En el planeta de los simples No No Eso fue estajante Y cortante A mí me pasó que O sea, me decían este Estoy cansada O he venido Mi enamorado está allá Y estaba bailando con otras enamoradas Ah, ya, bueno Vas a el cover, por favor Soy feo No, para no tenerla Siempre que bailan con las amigas Nada más No, es que he venido con mi amiga Yaí Es el que está acá, mírala Yaí Es que ella tiene Tiene cáncer De ahí pa' atrás De ahí pa' atrás Tiempo Que no nos metíamos De ahí pa' atrás Perdón Saludos para toda mi gente Con cáncer Tranquilos Hay cosas Hay cosas peores Como que te choteen No Tienes cáncer No No, qué alegría Qué alegría ¿Has llegado a agarrar con una escotosía En un quinceañero? ¿Qué pasó? Se cagó de risa ¿Qué pasó por ahí? Y con esta Pregunta Nos vamos al lado Nos vamos al lado Nos vamos al lado Casa Muchas gracias A tiendas ENCH El centro comercial En el 417 Por darnos estos polacos Tan lindos Y no se olviden de tener que comprar En tiendas 6 Porque la gente dice Es que voy a recoger mi tiqueta Y me quito No emociones al hombre Por la hueva Carajo Métete un polazo Si los polazos son bravazos Y ni siquiera para decir Que cuesta tan caro Como un polo En saga Un polo Coyo B Color negro 50 soles En tiendas 6 ¿Y encima ve chica? Uy no te puedo comprar Pero Y una billetera Y una billetera Y sales achorado Por lo que cuesta un polo Sin diseño Te llevas tus pollos hermanos De puta madre De tu Rick and Morty Tu Rick and Morty O tu Erra Howard Tu Erra Howard Tu polo Erra Howard Bueno gente Vamos a quedarnos en el audio Con la pregunta ¿Ha llegado a agarrar Con una desconocida En un Kino? Así que gente Síganos en el audio En el link Que está abajo En el e-box Porque en el video Se quedan los montes Con la tía Uy ahora si se puede La tía Por fin Vamos Para Voy a mear Pero has llegado Max a agarrar Con una desconocida